En el futuro cercano, el Hospital de Cartago podrá prestar servicios de salud de alta complejidad y garantizar una mejor atención a todos los Norte Vallecaucanos, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien en compañía del gerente del Hospital Universitario del Valle, realizó una visita al centro asistencial que ahora es administrado por el HV. La mandataria explicó las razones que hicieron posible la llegada del HV, uno de los hospitales más importantes de Colombia a la ciudad. La razón es que queremos montar un hospital que tenga nivel 3, que tenga alta complejidad, que no tengamos que remitir, sino que los servicios se le den con buena calidad, humanizados, que en el futuro vamos acreditando también este hospital, porque ustedes saben que el Hospital Universitario es acreditado y pues para nosotros es muy importante que la atención sea con calidad y oportunidad. Ese era básicamente el porqué era que queríamos pasar del San Juan de Dios al Hospital Universitario del Valle, pero además de poder fortalecer el recurso humano de acá de Cartago, del norte del Valle del Cauca, acá tenemos muy buenos profesionales y pues por supuesto era importante que también pudiéramos darle la oportunidad a que con ese cariño y ese amor que le tienen a su región, a su Cartago, pues por supuesto vengan aquí a este hospital a fortalecerlo, a hacerlo mejor cada vez para el bien de los usuarios. Los cambios ya comienzan a verse y paulatinamente se irán abriendo más servicios, indicó. Ya han comenzado con servicios, en la otra semana probablemente ya tendremos abiertos cuidados intensivos y se va a ir abriendo progresivamente los servicios, ya hoy por ejemplo van a hacer la primera cirugía, ya hay personas hospitalizadas, la idea es que él ya se los ampliará, pues poco a poco se va a ir organizando para ir abriendo servicios, ya tienen contratación con todas las EPS, es decir, que ya se pueden atender, aquí ya están atendiendo un ginecólogo, no había ginecólogo, ginecostetra, ya vamos a tener, ya vamos a tener partos acá también, es decir, yo creo que va a ser muy importante la atención que se le va a dar a los pacientes. Dilian Francisca Toro anunció apoyo para dotar al hospital con algunos elementos que se necesitan, incluida una ambulancia medicadizada. Nosotros vamos a apoyar para mejorar como la infraestructura del hospital en los servicios que se vayan abriendo progresivamente y ya les dije que iba a comprar una ambulancia medicalizada para el hospital también de Cartago. Y esta es la evidencia de que la gobernación del Valle del Cauca en cabeza de la doctora Dilian Francisca sí está colocando los ojos en la ciudad, son muchas las obras y ahorita en el sector salud, la entrega de este hospital al universitario del Valle es evidente, el cambio, yo estuve hace dos semanas, ayer también estuve con la gerente, se nota que sí se ha ido avanzando, el ambiente al principio del cambio era un poco de zozobra, ahora estamos claramente de que las cosas van avanzando, van a mejorar de nivel, la gobernadora quedó de venir y aquí está haciendo presencia, nos va a dar también una ambulancia, entonces lo que necesitamos es que los cartagüenos y los de Vallecaucanos nos apropiemos de lo que es nuestro, que lo sintamos, que hablemos bonito, que hablemos bien y que de verdad pongamos la fe de que las cosas van a marchar de la mejor manera.